Quiero que no son de vencerte, más de ti quiero que no quiero más de ti Yo quiero que no son de vencerte, más de ti quiero más de emoción Hoy yo quiero tu emoción, la llamada sobre mí Y yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Corazón en su honorada, con un amor que va a ser canta Y no salgas más de ti Corazón en su amor que va a ser canta Corazón en su amor que va a ser canta